Yo solo sé que yo soy su Hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Bienvenidos al día 20 de estos días de devocionales que llamamos Notemas, en Cristo somos más. Salmo 27.10 Y es una declaración que no está tan dirigida a los padres, porque a veces leemos estos pasajes y alguien enseguida piensa en los padres que abandonan los hijos. Bueno, hay de esos también, pero creo que el pasaje apunta más a la confianza en Dios que a castigar padres. Creo que el pasaje apunta más a mi desafío, de dónde tengo puesta mi confianza, y creo que la expresión es como extrema. Si te dejaran en banda, si te dejaran solo, hasta tus padres, tu Dios te recogerá. Levantando la bandera de que, como dijo Jesús ahí en el final del Evangelio, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Levantando la bandera de que Él nunca nos deja solos. Levantando la bandera de que nos convenía que Él se fuera, porque si Él no se iba, no venía el Espíritu Santo. Así cuenta Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16. Y entonces la presencia de Dios viviendo adentro nuestro. Es la declaración de fe de aquellos que creemos y que hemos elegido llevar la confianza. No es un sentimiento, es una acción. Uno toma una cosa llamada confianza y la lleva al lugar correcta. ¿A dónde lo llevo? Bueno, lo llevo a aquel que nunca me va a desamparar. Mi Dios nunca me va a desamparar. Ahora, yo ya sé, tengo algunos años, ya sé que no son todos los días buenos, ya sé que no sale el sol todos los días. Ya lo sé. Y sé que hay días de sol y días de lluvia y que hay días mejores que otros. Y también sé que hay tiempos de pruebas. Y sé que la cosa es muy cambiante, que los vientos son cambiantes, que tormentas vienen. Yo ya sé eso, tengo unos años. Pero sé que hay algo que no cambia. Él no me desamparará jamás. Y si este día, esta mañana, si es que lo estás viendo de mañana o esta noche, si lo estás viendo antes de irte a dormir, estás en medio de una prueba, de una batalla, de una dificultad, lo que sea, te quiero recordar esto bien fuerte. Tu Dios no te desamparará jamás. El Cristo que abrió los brazos grandes en la cruz para abrazarnos a vos y a mí no te desamparará jamás. Y pudiera ser que hasta los que jamás pensamos que no nos van a fallar, un día no fallen. Son personas y así como nosotros fallamos a otros, quizás la persona que menos pensás que te puede fallar, un día te falle. Pero Él no fallará jamás. Y entonces, Salmo 27.10. Aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Si me dejaran tirado por ahí, mi Dios hará el recorrido, será el buen samaritano, me irá a buscar al camino, me recogerá, sanará mis heridas. Yo no estoy solo. Que Dios te bendiga, que tengas un día excelente, que no dejes de mirar a Cristo. Él no te dejará jamás. No temas. En Cristo somos más. Yo no te dejará jamás. No temas. Gracias.